¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar jugando juegos realizados, creados, hechos por youtubers ¿Qué juego hizo WillX? ¡Responda la pregunta! Así es chicos, hay algunos youtubers que han creado sus propios juegos, ya estarán pensando en alguno Y el día de hoy vamos a estar jugándolos cada uno de ellos, pero vamos a estar yendo por orden Por orden de suscriptores, menos a más suscriptores tienen No te olvides de comentar 107 veces para que YouTube piense que la estamos rompiendo Y nada, sin más Naruto, vamos a empezar Bueno banda, estamos en el primer juego que se llama Karma Run Y por el nombre ya debe estar deduciendo a quién o quiénas han creado este juego Miren, solo tengo que deslizar este personaje y ya se van a dar cuenta Hoy presiento que va a ser un gran día O sea, Stax no lo ha creado, sino que lo han creado tres youtubers juntos Pero decidí colocarlo en la primera posición porque cada uno individualmente no tiene más subs Que en el segundo juego que vamos a estar jugando Pero me gustó esto, loco, o sea, mira, está en el Stax y vas a la derecha y está el Juntos, hacia la victoria ¡Au! 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 Elíjeme, correré como si no hubiese un mañana ¡¿Qué juego hizo Willy Dex? ¡Respon! Yo, 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 porfa, porfa, cógeme a mí, porfa, porfi, 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 porfi Ey, ey, venga, píllame a mí, píllame a mí, lo estás deseando, píllame, a mí, a mí Mira, o me elijas a mí o no te hablo la vida ¿Lo digo en serio? Yo soy el más rápido hombre Lo único que no puedo escogerlos creo Porque creo que, o sea, mira Voy acá, quiero escoger a Stax, por ejemplo Y le doy y no me da Porque creo que el juego está desmantelado Actualmente no, no está como que funcionando En la Play Store no lo encontré A ver, no sé de qué va el juego Ok, me va a explicar Derecha, izquierda Ah, bueno, es un runner, ¿no? Como, claro, como en el nombre, runner Hacia arriba Supongo que hacia abajo Ok ¿Listo? Hacia abajo, ok Pulsa, pulso Ok A ver, los controles No te voy a mentir Sí se sienten raritos No se sienten como muy rápido que digamos Fuck Olvidé, no sé qué hice ahí Ah, bueno, podemos lanzar como esas cosas, ¿no? ¿Son ilimitadas o qué? No entiendo eso muy bien, loco A ver ¡Uy! Bro, bro ¿Morí? ¡Shit! Aquí vamos de nuevo El portal de Nether O algo, supongo que cambiamos de mundo No te voy a mentir El juego sí se ve medio chafa O sea No, o sea, sí se ve bien jugable Claro, los gráficos son Estilo Minecraft Por lo que estamos viendo Pues está muy inspirado en lo que es Minecraft Pero, no sé La jugabilidad La sentí muy Como cualquier runner O sea Tampoco es como que innova aquí Cuarenta mil cosas Solo sé que agarro esto Y yo quería jugar con algún youtuber, bro Literal El juego pues está Es jugable Y es lo único que importa Yo creo que entra en cualquier celular chafa Así que no necesitas un ultra gama Así que le voy a dar De uno al diez Le voy a dar un seis Hola, soy Fernan Y este es mi juego ¿Estás listo para jugar? Este juego creo que aún sigue en la Play Store No más que a mí no me dejó instalar Porque dice que la versión de Android es inferior Estamos acá Y podemos ver A ver, veamos el menú primero O sea, obviamente este juego es ya por Fernanfloo Yo me acuerdo que de niño veía sus videos Decía ¡Ay, Fernan el crack! ¡Fernan el fake! ¡Oh, mira! Tenemos a El propio Fernanfloo El ganador alegre ¿Qué dice? Brinca un poco más alto Bueno, estos son Supongo que personajes con habilidades Súpermente Únicas, ¿no? ¡Uy, mira! Está este Slenderman del video este Donde sale disfrazado del mismo A ver, de nuevo, loco Ah, ok, ok Es que son muy chiquitos Saltamos Y con esto lanzamos los chorizos Y ya está, ¿no? Bueno, técnicamente de eso va el juego Me acuerdo que había un juego Que no es hecho por un youtuber Era un fan game Creo que era un Fernanfloo Contra Juega Germán Tengo que admitir que Sí, se me está haciendo difícil Tal vez porque estoy hablando Y jugando al mismo tiempo Así que voy a callarme un rato Para sacar el modo prime Y esas cosas Que mierda banda Literalmente nos andan aventando Puro caca Nos andan aventando Puro, pura música moderna Nos están botando Puro reggaetón Qué mierda Voy siete La estoy viendo Aquí Cuidado Uy, loco Bueno, voy a jugar ahí Bien Uy, bro Esa caca está más cerca Ok Es que yo con quince Me voy feliz Quince, quince Ya estamos quince Dieciocho Diecinueve Uno más Veinte Nivel superado Eso es por niveles, loco No, ellos Uy ¿Qué? Salen vacas Ahí las cacas se mantienen Mira, si las pisas Estas como cao, ¿no? Está más difícil esto Pero antes de seguir con el video Te invito a suscribirte a este humilde canal Ya sea con tus 84 multicuentas Y dejar tu like y activar la campanita Si te va gustando el video También puedes seguirme en Insta Me harían feliz haciéndolo XTXD Continuamos Bueno banda Estamos en el siguiente juego Que se llama Mike Crack Miner Que es del youtuber Mike Crack Bueno banda Ya está Ya estamos conectados Vamos a darle a cavar Que O sea, me están diciendo que el juego va de cavar O sea Ah, ok Solo tengo que hacer esto Y ya No te olvides de mejorar tu pico Ah, ok Mira Es el tutorial, ¿no? La carta Bla, bla, bla Ok Con los diamantes que ganamos Podemos mejorar el pico Presta atención a los ¿Qué dice? ¿Peterodáctilos? ¿Qué es esto, brother? O sea, de esto para el juego Tenemos que romper los bloques Pero Podemos agarrar poderes Mascotas Diferentes tipos de cosas E igual Sirve Ah, bueno Tenemos como mascotitas ahí No sé de qué van Pero loco O sea Mientras más apretamos Más rápido va loco Eso me gusta Como que es Es como satisfactorio Pero no sé Uy, está Mira los ojos Ah, cuando apreto más rápido Los ojos del tipo Tipo rayos Láser Se vuelve Thor Jabalí Bueno, tenemos uno No Bro, estamos Acabamos de Desvivir a un jabalí Bro Y todos Todos felices Todos festejan Y algo que olvidé Es básicamente Puntuar los dos anteriores Olvidé puntuar El de Fernando Flo Que de uno del diez Le doy un sólido Siete Y al de Mike Crack Que le doy un Tal vez me odien No sé Le doy un cuatro Lo vi muy Muy simplecito Pero bueno Igual estaba muy bueno El juego Ahora vamos con el número uno Que tienen suscriptores Al menos En esta lista Y es PewDiePie Así chicos Tiene un juego Que es Un simulador De ser youtuber Ey, que tal bro Me llamo PewDiePie Ok Bienvenido a PewDiePie Tuber Simulator Hagamos un video Primero necesitas una cámara Eh, sí Exacto Bueno, yo no solo mostrar la cara Pero algunos videos Si los tengo ahí Mostrados en la cara Y ya veré Si Si Volveré a hacer eso Puedes ponerlo donde quieras Ah, ok Oh shit, bro No, no, no Ay, no Quiero colocarla acá Es que no Es que no me Es que quiero colocarla encima Del monitor O bueno Lo que sea que sea eso, bro O sea, literal Mira lo que es esto Tiene un cartón De De escritorio Las paredes Todas chafas What the fuck, bro Es mi cuarto En serio Ahí Bueno, tú eres el jefe Oh, me juzga Me juzga Haz un video Hacemos el video Eh, aquí puedes decidir De qué clase de video Molón quieres hacer Eh, siempre que tengas Tres ideas para elegir Eh, por ahora Solo puedes publicar Un video a la vez Ok Bueno, yo publico Dos a la semana Así que si quieren más videos No sé, tres a la semana Denle, no sé Unos cuatro mil likes Al video Y haré lo posible Para subir tres videos A la semana Yo me acuerdo Que mi primer video Así Mi primer video En internet Eh, fue en YouTube Era un tutorial De cómo instalar Brawl Stars O sea, Brawl Stars Ni siquiera se había Eh, se había lanzado A nivel global Y lo que yo hice Era un tutorial De cómo instalarlo De forma Eh, bueno Con VPNs Y todas estas cosas A ver, mejoremos Necesitamos mejorar El setup, muchachos Una caja No me gusta Yo creo que una ventana Estaría bien, ¿no? Ahí para que salga El olor a otaku Y todas esas cosas O esto de acá Que creo que me ha visto Tenemos 167 vistas ¿What? Casi 200 vistas, loco ¿Quién sube así Rápido en un video? Bueno, no sé, loco 200 vistas Aprovecho en hacerme spam Al canal secundario Chicos, subo críticas Critico lo que sea Lo que se mueva Se mueva una celebridad Lo critico Se mueven los otakus Los critico Pero bueno Dime, necesito un escritorio Sí o sí, bro Ah, un tapiz También puede ser, loco Ahí todo bonito Así, lo dejo ahí ¿Ok? Porque ya tenemos 300 vistas, loco Bueno Ahora sí, de nuevo 300 Bueno Hacemos más videos Sin parar, bro Este va a ser más Como de charla Anécdotas Blu, blu, blu Blu, blu, blu Una ventana Para que ya saben Salga el olor a otaku Va a tardar 28 segundos No sé si podemos Sí se podía, ¿no? Entrabas acá Completar Hacías esto Y chubao Ya tenías la ventana Y la tenemos ahí Bueno, ya está Subimos de nivel Un minuto tarda No, es que Para hacer un video Esto va a tardar mucho Así que Yo voy a dejarlo hasta acá Podemos agrandar esto igual A ver Ah, podemos agrandar el espacio No sabía eso Pero bueno, mira Ya llegamos a las mil vistas Easy, loco Estamos ya casi 800 A este juego le doy un 10 de 10 Me ha parecido muy bonito Está muy feliz ahí Haciendo sus videos Editando Descripción gráfica Soy ese Soy esa Claro que sí En la banda como siempre Un solo las personas Que mandan siguiendo en Instagram Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaríamos Y también a las personas Que son miembros del canal Que ya hay nuevos Se les agradece un montón Nos vemos en el siguiente video Y se me cuidan Yo les digo